El millonario Virgilio Te anotan el domicilio, obra social pa'l descuento Número de documento, que dolor lo desespera Vuelvo al pasillo de espera y por favor tome asiento Con un tremendo atracón De un guiso hecho con liebre, sentí escalofrío y fiebre y me bajó la presión Lo cierto de la cuestión, marché a patas por el llano Caminando con desgano y temiendo por mi vida Llegué a la guardia enseguida del hospital más cercano La cabeza me revienta, dije, y la fiebre tomaron Todos allí se asustaron, ay por Dios casi cuarenta Pensé, ya soy osamenta, la presión se me ha bajado Hay que hacerle un hisopado, gritaba el doctor Carrizo Gracias, ya he comido un guiso que el hígado me ha pateado El sopado le entendí, mezcla de guiso hecho sopa Viene empapada la ropa con suerte, he llegado aquí ¿Por qué me tratan así? Con tanto miedo a la pared, un enfermero ejemplar Me dijo con arrogancia, tome un poco de distancia que no puede contagiar Contagiarlos de un empacho, tienen miedo de morir Pues no me haga reír, ni que estuviera borracho Tranquilice ese muchacho, de antemano se lo exijo Después en voz alta dijo, que la distancia mantenga La próxima vez que venga, por favor traiga barbijo Aislamiento social, evitar todo disturbio Esto huele mal, es turbio, cualquier encierro hace mal Distanciamiento total, ya con la esperanza yerma Que la gente coma y duerma, dijo el viejito David Hoy por culpa del COVID, de otra cosa nos enferma Una guerra fantasmal, tras un virus que se expande Vienden un negocio grande los dueños del capital Con nuevo orden mundial, nos quiere robar la paz Vivir con miedo además, hoy el mundo está en las manos De un montón de reptilianos secuaces de Satanás Logran taparnos la boca, ha de ser para no hablar La nariz para no olfatear la injusticia que no es poca La mascarilla sofoca, prohíben darnos la mano De darle un beso a un hermano, ni abrazarse se da cuenta Siendo que el abrazo alienta y fortalece al cristiano Los oídos descubiertos, a escuchar y obedecer Así logran convencer, dudando hasta de lo cierto Siguen los ojos abiertos, total, miran y no ven Te guiarán como sostén, a no dar los pasos flojos Sé que el alma tiene ojos y están cegados también Los manipulan, Dios mío, a de hacer los que ellos quieren Ya de hambre no se mueren, ni de cáncer, ni de frío Crearán un gran vacío, aislando la especie humana Asomarte a la ventana, mientras el encierro dura Es peor que una dictadura, que fin tendremos mañana El miedo, una enfermedad, que se ahuyenta con vivir Pero si temes morir, ya estás muerto de verdad Pobre de la humanidad, tanto mal y tanto horror Mientras exista un opresor, habrán seres marginados Vivimos esclavizados en un encierro interior Estamos presos en casa, el estudiante sin clase Esperando que esto pase mientras la vida se pasa El amor bajo amenaza, tras el aislamiento este Y por más que a usted le cueste creerme Y parezca extraño, si esto pasa al otro año Inventarán otra peste Dios derriba la muralla Con los brazos de Jesús y el estampido de luz En cuanto la noche estalla Busquemos lo que se haya en todas las direcciones Abrámosle los portones del corazón nada más Solo así tendremos paz y amor en los corazones